La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Alto ahí! ¿Quién vive? ¡Denos el santo y seña! Son visitantes del mundo que desean conocer nuestra ciudad Sea pues, concedamos el paso al visitante Guardias, abrid la puerta Dejad pasar a los viajeros Sean todos bienvenidos Antes de continuar con nuestro recorrido Queremos darles unas cuantas indicaciones Por favor, todo el tiempo manténgase sobre la banqueta y detrás de mí De la manera más atenta, les pedimos que hagamos una sola fila Debido a que vamos a pasar por una pequeña parte que está pegada directamente a la carretera Así que debemos tomar nuestras precauciones Por favor, una sola fila para continuar con el recorrido Una sola fila, por favor Continuemos ¡Síganme por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga a liberarme! En caso de que necesiten ayuda para pedir, de este lado hay una soga para que se puedan apoyar. ¡Niverarme! ¡Oh, maldito! ¿Ya te cansaste de estar gritando? ¡Maldito perro de agua dulce! Creo que mi perro tiene una mejor vida que tú! ¡Un insulto para el animal sería compararlo contigo! ¡Aquí el único perro eres tú! ¡Lo dice el que lleva encadenado la mitad de su vida! ¡Liberarme, tonta! ¡Liberaramos 100 y 100! ¡Liberarte! ¡Sabes muy bien por qué estás ahí! ¡Tuscríbenos que pusieron ahí! ¡Y ahí te vas a quedar! ¡No tendré mi territoria de ser! ¡No sabes cómo destruir mi local! ¡Una y otra vez! ¡Esperaremos un momento lo que se pueda dejar! ¡Que no puedes regular, español! ¡Aaah! 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 ¡Continuemos, por favor! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Con precaución al descender por las escaleras, por favor! De este lado. ¡Cuidado con la cabeza! ¡No se vayan a lastimar! ¡Suscríbete al canal! 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 Cautas Siglos atrás, los mayas escogieron este rincón en la bahía Como el lugar propicio para vivir y levantar su espíritu Con los amaneceres En donde los rayos del sol siluetean las colinas Y el canto de los pájaros inundan la alborada Las diarias labores de estos hombres se hacían más fáciles con solo contemplar la extensa playa El infinito horizonte donde el sol se acuesta en cada tarde Y luego después, pensando en un nombre para su tierra Escogieron el de Akin Page Posiblemente el lugar del señor Sol Garrabata En honor del astro que como insecto voraz Se prendía a sus pieles Haciendo las mismas morenas Perón sembrando el maíz en su tierra Pescando en su mar Y levantando adoratorios para sus dioses en las colinas Añadieron al tungul y a las flautas El profundo sonido del caracol marino Y le arrancaron música a la concha de la tortuga Los mayas, al igual que las palomas, armadillos y venados Escogieron a Akin Page para quedarse Otros hombres de piel blanca y cara barbada Ambicionarían los encantos de sus playas Y así, el Domingo de Lázaro de 1517 Barcos españoles surcaron las virginales corrientes de la bahía Echaron anclas Y buscaron agua dulce en el poblado Pero los de Akin Page no deseaban intrusos en su paraíso Y las flechas surcaron el aire Las espadas brillaron en el lugar del sol Y la blanca arena se tiñó de rojo una y otra vez Hasta que los hijos de Iberia conquistaron el paraíso La paz llegó algún día Las lanzas y espadas igualaron Y el trigo acompañó al maíz Y el trigo acompañó al maíz en un diario alimento Y la piel blanca se fundió con la cobrisa en esas noches de luna Tiempo después En el año de 1540 El día de San Francisco Montejo Hermoso decidió fundar una villa En el lugar del Señor Sol Con una vara sobre la arena Trazó y repartió la tierra con sus compañeros de aventura Y planeó lo que sería la villa de San Francisco de Campeche El nuevo nombre del lugar del sol La piedra de cantera fue partida Y bañada con el sudor y la sangre del indio maya El que antes edificaba adoratorios para sus dioses Ahora construía casas para sus nuevos señores Habían perdido el favor de sus dioses Pero pronto les llegó el consuelo En la palabra de unos hombres Que portaban una cruz sobre el pecho En largos y oscuros ropajes Habían perdido a sus dioses Pero ahora les hablaban de uno Que no pedía el corazón de los guerreros Ni las vidas de las doncellas Como alimento del cenote sagrado De un dios único Que solo pedía amor Y así Con sonido de cincel y de martillo Con piedra sobre piedra edificada Surgieron construcciones de elevados techos Sostenidos por gruesas vigas de madera Frescas alcobas Donde el español se guarecía del sol Y el viento marino Vanos fueron sus intentos Poco a poco La sal de mar inundó sus venas Y el bronce de sol Quedó prendido como garrapata en su piel El sombrero de ala ancha Dio lugar al sombrero de palma Y la masa del maíz Fue mezclada con la manteca Teniendo como aliado Al dios del amor Y al reloj de arena El lugar del sol Realizó su hechizo Y en dulce venganza Los hijos de Iberia Ya no fueron españoles Se convirtieron en uno más con esta tierra Y sus hijos Y sus nietos Fueron entonces Campechanos Sin embargo En su corazón seguía latente El recuerdo de Andalucía Castilla y Cataluña Y esas memorias Se reflejaban en su villa Levantaron gruesas columnas Que sostenían bellos portales Se excavaron aljibes Para el agua de lluvia Sus casas tenían patios Llenos de naranjos Limonales Y rosales Se fundió el acero Para que a golpe de yunque Surgieran ventanales Construyeron iglesias Hermitas Y conventos Había una de ellas En cada barrio Guadalupe San Román San Francisco Con enormes cruces en sus altares Y olor a incienso Impregnando sus altas bóvedas Amplias bodegas Con olor a tabaco Palo de tinte Y miel de abeja Bodegas llenas de mercaderías Con aroma a cerilla Cargadas de relatos de marinos Historias de la torre del oro Y de las campanadas de la giralta Y junto al teñir de las campanas Venía el recuerdo Del laud Y la guitarra Y de las danzas Los sonidos del fandango andaluz La jota aragonesa Y las sevillanas Seguían en su memoria Pero el calor tropical De su nueva tierra Las unió a las danzas Mayas y caribeñas Naciendo entonces Las Jaranas Zones Y Guaranduchas Lluvieron fiestas y baile En lo alto de sus casas Construyeron un pequeño y solitario cuarto El mirador Desde donde avistaban el arribo a la bahía De las naves que surcaban la mar océano En su aventura de mercadería Y descubrió en el horizonte Naves con extraña bandera Una calavera blanca Y dos huesos cruzados Ondeaban en sus mástiles Hombres con parches en los ojos Sus tesoros fueron robados Sus casas incendiadas La honra de sus mujeres mancilladas Y la blanca harina Otra vez se tiró de sangre Y se volvió a escuchar al cincel y al martillo De nueva cuenta Fueron puestas piedra sobre piedra Pero ahora para levantar Baluartes Atalayas Alminas Pasadizos Troneras y murallas Hasta formar el gran hexágono Que la protegería Con dos castillos vigías En sus colinas Sus hombres cortaron en la selva Troncos de Javín Para hacer cuatro enormes puertas Una para cada punto cardinal Ahora los galeones españoles Además de sedas y vino Depositaban en los muelles Púlgora Arcabuses Sables Mosquetones Y cañones Y ellos Escupieron balas envueltas en fuego El choque de las espadas Y los aves Sacaron chispas En las noches de batalla Para repeler a los piratas Para repeler a los piratas Para repeler a los piratas Y la pán Y la pán En las noches de batalla ¡Gracias! Fueron años de fieras luchas y crueles batallas Donde el bucanero pagó caro el precio de su ambición Y la que antes era temerosa Se convirtió en la altiva reina de la costa Campeche La del escudo de armas con torres, galeones y real corona Alcanzó por fin la paz buscada Campeche, la entonces villa Hoy ciudad Con sus estrechas y empedradas calles Con sus farolas y balcones San Francisco de Campeche La que se levantó como soberana del mar En un punto de la bahía Llamado en otros tiempos El lugar del sol En un punto de la bahía Llamado en la bahía El lugar del agua La que se levantó como soberana del agua ¡Muy buenas noches! Este fue el espectáculo de luz y sonido en lugar del sol. Si a ustedes les ha gustado nuestro trabajo, pueden regalarnos unas monedas. Estas son bien recibidas y bien agradecidas. Y forman parte del incentivo que tenemos para seguir dando nuestro máximo esfuerzo. Por nuestra parte ha sido todo. Pero nos queda nada más que agradecer su asistencia y desearles una bonita noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!